Nos han llamado para hacer una presentación con respecto al banco, en lo que estamos trabajando, para hablar un poco sobre la línea de progreso, los avances y los distintos aspectos que tiene la línea. Nosotros inicialmente sumamos a las líneas vigentes que tiene el banco, siete líneas más, y hoy nos encontramos a noviembre con lo presupuestado y presentado en la legislatura, que eran 550 millones, ya cumpliendo con ese cupo. ¿Cuál era el cupo total que se había asignado por parte de la legislatura al banco? Inicialmente, después de la capitalización, que es una ley que es de común conocimiento, lo que se hizo es capitalizar, valga la redundancia, mil millones de pesos al banco de la provincia, para poder abarcar un espectro mayor al que nosotros teníamos, en su momento atendíamos, como todos recordarán, a los clientes vinculados al banco, después hicimos una apertura mayor, producto de la capitalización, y en función de eso hemos seguido avanzando. Y las respuestas, bueno, las vamos a explicar en la legislatura, ahora cuando me lo consulten, obviamente. El mecanismo es el que se estableció en su momento, después de la promulgación de la ley, a través de un link que se ingresa al banco y al Ministerio de la Producción. El banco evalúa esas solicitudes con un promedio de tiempo de 72 horas para comunicarse con el cliente, para informarle si es sujeto de crédito o no. Los que son sujetos de crédito, nosotros nos contactamos con el cliente, una vez que el cliente sea persona en el banco y cumplimenta con toda la documentación, obviamente que hay una diferencia entre cliente y no cliente, el no cliente lleva un proceso distinto porque hay que hacer apertura de cuentas y presentar la documentación pertinente. Los que son clientes, que uno entiende que tienen su carpeta actualizada, lo que se hace es evaluar la solicitud y una vez procesado y una vez elaborado y con todo el trámite de la documentación, son 72 horas para que se acredite en su cuenta corriente. Nosotros tenemos 550 millones aprobados, acreditados en cuenta a 420 millones. Perfecto. ¿Y cuáles de las líneas, porque hay para pagar sueldo, para bien de capital, para producción, ¿cuál de las líneas se ha llevado el mayor porcentaje? ¿Tenés idea? Las multilíneas en realidad tienen un 49% dentro de la segmentación y es muy amplia, muy abarcativa y es un universo importante, que abarca, te diría que la mayoría de las necesidades de los clientes. Gracias por ver el video.